¡Fuerte! 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 ¡Presentamos el episodio titulado Melodía Bastante Inmortal Con la historia de Federico Sopana No como fue, sino como pudo haber sido ¡Fuerte! ¡Chicos y tigones de la bifo va! ¡Chicos y tigones de la bifo va! ¡A la Dios! ¡A la Dios! ¡A la Dios! ¡A la Bifo va! ¡Marcel! ¡Manuel Galarra! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí, hola, sueldo! ¡Felicidades, carnalito! ¡Que cumplan muchos años más, padre! ¡Que Dios me los bendiga siempre, patiotea, su familia, ¿vale? ¡Vale! ¡Aquí estamos, carnalito! ¡Vamos, vale! ¡Bondas, bondas! ¡Eh, Chachi! ¡No es triste! ¡Vamos, chachi! ¡Vamos, chachi! ¡Acavo la chica con su sufre, va a traer fuera de su sufre! ¡Vito por la noche! ¡Pero quítate la lenta, mi amor, ya! ¡Hale! ¡Me chiveo, carnal! ¡Me ando a hacer la chica! ¡Ya me la voy a dar! ¡Ya me la voy a dar! ¡Ya me la voy a dar! ¡¿Cómo te vayas? ¡Muchadito! ¡Muchadito! ¡Ya me la presenta la mamá y coño! ¿Aquí te hay cuando la vas a presentar? ¡Aquí, aquí! ¡Sí, conmigo! ¡Sí, conmigo! ¡Uy! ¡Qué provecho, Alejandro! ¡Está en tu casa! ¡Sí, conmigo! ¡Dené, conmigo! ¡Sí, conmigo! ¡Ya te llamo! ¡Ya la vio! ¡Ay! A ver, hijo, va a decirme, va a decirme, va a decirme, va a decirme. No, 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 no. ¿Sabe qué te parece si arrimo para Candilita y arrimas una silla para acá para que se quede una señorita? No, 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 no. No, 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 no. Síganme los buenos, síganme los buenos. Dale un abrazo a doña Florinda. ¡Maldita! 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 ¡Maldita!